¡Hola niños! ¡Vamos a empezar! En ocasiones como esta, ¿qué es lo más divertido que puedes pensar? ¡Mmm! ¡Guácala! ¡No! ¡Piensa en algo más divertido! Tocar, tirar, competir, bailar, pasear, batear, ir a gran velocidad y darse un gran remojón. Cuando pienses en algo realmente divertido, ¡piensa en Mundo Divertido! ¡Un mundo de diversión!